Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el fin de año, fiesta popular que se celebra alrededor de todo el mundo y por supuesto en Cuba también lo celebramos, pero ¿cómo lo hacemos? yo te lo estaré diciendo en este vídeo, así que continúa viéndolo hasta el final si no te has suscrito, ¿qué esperas? suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones de nuevos contenidos que estaré subiendo, que estoy seguro te van a gustar así que dale like y comenta, yo soy Mario y esto es... cada país tiene su costumbre para celebrar la noche vieja y esperar el año nuevo algunas son muy peculiares y divertidas, por ejemplo en Japón tiene la costumbre de tomar sopa de fideo ¿y los fideos? en Japón no hay fideo no han venido los fileos de donación a la colega todavía en Italia la costumbre es comer lentejas en Brasil se visten de blanco, echan flores al mar y saltan sobre las olas en Dinamarca tienen la extraña costumbre de saltar sobre los platos y romperlos dicen que mientras más platos rompan, más amigos tienen no, 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 no en Londres esperan las 12 campanadas en el famoso reloj de la torre de Big Ben otras tradiciones que circulan en el mundo para vaticinar cosas buenas para el nuevo año es vestirse con ropa interior roja para atraer amor ropa interior verde para atraer la salud otros se visten con ropa interior amarilla para atraer dinero también para eso se ponen una monedita o un billete en el pie izquierdo y así también atrae, mira, balas como le llamamos acá en Cuba pero de todas las costumbres, las más famosas es brindar con champán y tomarse las 12 uvas de la suerte a las 12 de la noche justo cuando suenan las 12 campanadas que anuncian el nuevo año por supuesto, en Cuba tenemos nuestra forma muy peculiar de celebrar el fin de año cubanísima forma que hemos exportado a muchos países del mundo donde quiera que haya un cubano en el mundo así celebra el fin de año llevando un pedacito de su tierra a donde quiera que estén pero dejemos que las personas en la calle sea la que nos digan ¿cómo celebramos aquí el fin de año? vamos a ver qué opinan ah, pero esta ropa está muy formada para ir por la calle ahora sí bueno, para las entrevistas en la calle nos falta alguien ¿y qué es eso? ahora sí alguien que nos va a acompañar como de costumbre en las entrevistas en la calle nos vamos a la calle vamos bueno, estamos aquí en la calle para saber las impresiones de los cubanos acerca de la celebración del 31 ¿cómo los cubanos vamos a celebrar este 31? bueno, señora, ¿cómo está? no me hagas esa pregunta mía ¿cómo usted va a celebrar este 31 de diciembre? ¿cómo se pueda? es que se despide el año viejo y comenzamos con el nuevo tirado un cubo de agua para la calle tirado un cubo de agua para la calle eso sí, verdad ¿y para qué? ¿para qué se tira el cubo de agua? bueno, para que nos dé suerte para todos los años y para limpiar todas las cosas malas que hay en la casa tirarlas para afuera el cubo de agua para la calle a la calle está bien, gracias gracias por su participación ¿su nombre? marca de ello leí mucho gusto hoy nos encontramos con otra señora ¿qué va a ser la noche? ¿cuál es su nombre? grande escurio, acá hay mucha agua mucha agua ¿más nada? más nada porque a veces estamos secos ¿Y la cena de navidad que va a ser? No se, eso no aparece por ningún lado. No hay. En blanco. Gracias. O sea, a las 12 o 11 que se acostumbra hacer en las casas. Tirar un jugo de agua. 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 Y de cena que es la cena en Sevilla. No hay de... No hay de... No hay de... No hay de... ¿Cuál es su nombre? Marlon Moreno. Marlon Moreno. Marlon, ¿qué va a hacer usted este 31? Ah, como siempre vamos a matar un puerco. Tomarle unos tragos. Una botella de ron. ¿Unos tragos de qué? De ron. De ron. Una cerveza. Y a las 12 de la noche, ¿qué haces en tu casa? Vamos a matar a quemar un muñecón. Como siempre lo hacemos. Una vida. Gracias. Gracias Marlon por participar. Gracias. A ver. Hola, ¿cómo estamos? Hola. ¿Qué va a hacer el 31 en tu casa? Este año. Bueno, celebrar el año nuevo. Esperarlo. Y que se come ese día allá en tu casa que se come en regulamento. Generalmente se come en el incércitos. Vamos a matar. Y a las 12 de la noche, ¿qué se hace? A las 12 de la noche. El cubo de agua. El cubo de agua. El cubo de agua. Pero no importa el que moje. Para sacar todas las malas vibras. Las malas energías. Todo lo malo que se vaya para allá, para allá. Y así comenzamos el nuevo año. Mira. Ok. Tira un poquito de sal. Tío, compadre. Costumbre número dos. Coger una maletica a veces que tiene ruedita. Y salir con ella por toda la acera a las 12 de la noche. Y darle la vuelta a la manzana completa. ¿Para qué? Para que el próximo año venga con viajes. Dicen que si le agregas algo dentro alusivo al país al que quieres ir. Se te va a dar el viaje. Al parecer. Al parecer. El año pasado muchos cubanos hicieron esto. Le dieron la vuelta, no a la manzana. Al barrio completo. Y le pusieron muchas foticos de los volcanes. No sé por qué. No me pregunte. Costumbre número tres. Crear un muñeco con trapos viejos. Pantalones viejos. Camisas viejas. Una gorra vieja que ya no use tu abuelo. Y quemarlo a las 12 de la noche. ¿Para qué? Este muñeco simboliza el año viejo. Así que estarías quemando todo lo malo que el año viejo trajo. Y dándole paso a un nuevo año. Un nuevo año lleno de salud. Prosperidad. Y amor. Sobre todo. Amor. Aquí tenemos nuestro muñecón de año viejo. Ahora vamos a darle candela. Candela. Oye. Como decían los amigos en la calle. Los 31 de diciembre en Cuba se caracterizan por una reunión bien cargadita de personas queridas, familiares y amigos. Donde no puede faltar por supuesto la comida criolla. Arroz con gris. Chicharritas de plátano. Tostones de plátano. Yuca con mojo. Y por supuesto la protagonista en la mesa del cubano el 31 de diciembre. La carne de cerdo que está bien perdida en estos momentos. Todo esto acompañado de un buen dominó y una buena botella de ron cubano. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hágamelo saber en los comentarios. Déjenme saber por favor en los comentarios qué haces tú en tu casa para despedir el año viejo. Yo por mi parte estaré subiendo un nuevo video ya tal vez para el año nuevo. Donde les mostraré qué hicimos mi familia y yo para celebrar este nuevo año. Suscríbase a mi canal si no lo ha hecho para que me ayuden en esta nueva aventura que es este canal de YouTube. Activen las notificaciones para cuando suba este nuevo video YouTube le avise y no se lo pierda. Nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.